Amigos de la cocina de Kesman, ¿cómo están? Tengo un corte que se llama arañita, es de carne y la hicimos con tremenda salsa de vino catamayor Tanat. Mirá. Comenzamos cortando nuestra cebolla en Brunois. Aquí está la arañita, salen dos de cada media res y es una carne extremadamente tierna. Condimentamos con orégano, tomillo, sal y pimienta. Un chorrito de aceite en la sartén Essen y marchen nuestras piezas de arañita allí adentro. Las vamos a sellar bien de ambas caras y este vino catamayor varietal Tanat es con el cual vamos a cocinar. Mirá el color del sellado, así te tiene que quedar. Luego de que lo haces en ambas caras, retirás la carne pero dentro de la misma sartén ubicás tres dientes de ajo y marche la cebolla hacia adentro. Momento crucial. Condimentamos con sal y pimienta y adentro el vino Tanat varietal catamayor. Un vino equilibrado de interesante aroma e intenso, color rojo ciruela y es ideal para acompañar tabla de quesos o carnes rojas. A la arañita la vamos a cortar así y la vamos a llevar dentro de la sartén para que se termine de cocinar. Mientras tanto, yo voy a disfrutar de esta copa de vino Tanat. Es un vino realmente exquisito, el de los amigos de Catamayor de la bodega Castillo Viejo. Ya está pronta nuestra carne y la vamos a servir deliciosa arañita con una salsa de vino Tanat de novela. Te espero con más recetas en la cocina de Kesman. Chau.